Ella nos mantiene informados todos los días. Haciéndole competencia al gallo, se levanta muy temprano para estar lista con las buenas y algunas malas noticias. Y así con este ritmo, lleva 16 años frente a la pantalla de Gama TV. Amigos televidentes de todo el país. Valeria Mena es casi casi un activo fijo de esta empresa, la que se ha convertido en la principal imagen del noticiero. Y hoy está de cumpleaños, un día tan importante no solo para ella. Queremos desearte que Dios te bendiga, que te dé muchos años junto a nosotros, que nos permita compartir tu amor y tu delicadeza. Y que de alguna u otra manera la vida te depare todo tipo de felicidad porque te lo mereces de una gran mujer y es lo que sentimos en casa. La Vale, como le decimos cariñosamente, es la alegría de su hogar, pero también la que pone el orden. Me castiga. Te castiga. Y él no me deja jugar una maquinita que yo tengo. Una mujer talentosa y admirada por su familia. Una super mujer, una super mamá. Eres la mejor mamá del mundo y feliz cumpleaños. Mi nami para mí significa todo y la amo mucho. En este día seguro Valeria recibirá muchos regalos, pero Francesca le tiene uno muy especial. Con tus manos me acaricio suavemente y quererte para mí es la meta. Mamita, mamita, mamita. Feliz cumpleaños. Jenny Vera punto G.